Con la que está cayendo hace falta reírse, por eso hemos invitado a un historietista que no os dejará indiferentes. Demos un caluroso recibimiento en este marco incomparable a Pedro Vera. Ahora sí. Pedro, gran like Murcia, debo decirte. A mí me ha gustado mucho. ¿Qué he dicho en la entradilla? Marco incomparable. Sí, marco incomparable. ¿He sido lo suficientemente rancia para ti o me ha faltado un poco? Bueno, sí. Marco incomparable, el ecuador del programa, no hemos llegado aún. Marco incomparable. La verdad que empecé con esto de los rancios. Yo tenía muchas ganas de meterle mano a todo el mundo rancio, pero empecé con los periodistas, con el lenguaje periodístico. Porque lo de marco incomparable, lo de climatología adversa. Sí, a mis espaldas. Lo de parece ser que estamos teniendo un problema, cuando evidentemente hay un problema porque tienes la pantalla en negro. Eso es muy bonito. Y empezó a raíz del lenguaje periodístico. Pero luego vi que tenía mucho dentro de mí, mucho mal que tenía que sacar, ¿no? Que tenía que vengarme de alguna manera y... ¿Maldad real? Sí, sí. No, yo no tengo fisura. Yo no soy... ¿Eres malo? Eres malo. Eres malo, lo reconoces y lo practicas. En Murcia soy borde y malo. Ya, lo tienes todo. Entonces, ¿qué es exactamente Rancio Fact? Pues empecé... Bueno, es el nombre tan concreto que tienes porque es un hashtag de Twitter. Sí, y que se hizo trending topic, además. Claro, pero varias veces, un montón de veces, además. Esta semana pasada ha vuelto a ser trending topic otra vez, no sé por qué. Esto es una cosa que se retroalimenta continuamente. Y entonces, tiré como quien tira un trozo de carne a un río infectado de piraña. Y la gente se volvió como loca. Estaba deseando sacar toda la parte. Y llegar al momento. Claro, claro. Y empezó por una tontería porque estábamos Pepe Colubi hablando y yo... Hablando, escribiendo por correo electrónico. Es que tenías tú algo. Es un mail, ¿no? O sea, ocurre en un mail. Sí, y me contaba cosas de su novela de California 83 y me dijo... Me he dejado algo en el tintero. Entonces, automáticamente, como que surgió un pilotillo entre nosotros. ¿Qué rancio ha quedado eso en el tintero? ¿Estamos utilizando medios informáticos, medios nuevas tecnologías? ¿Hacen las comillas con los dedos? ¿De rancio? ¿De rancio? Y digo, aquí hay filón. Y entonces fui corriendo a Twitter y puse un par de ellos. Puse de periodistas. Puse ese de Marco Incomparable, Climatología Bersetal. Y ya se llenó, se infectó de rancio. Yo tengo aquí ejemplos como amigo de mis amigos. Tenemos que quedar todos un día. O donde hay camiones se come bien. Pero, ¿de verdad? ¿Os da tanta pereza? O sea, ¿os da tanta pereza o simplemente os hace gracia? Hombre, es que yo creo que está dentro de todos, ¿no? Ah, vale. Es decir, alguna vez sin quererlo es como si una fuerza tirara de la boca y te ves soltando cosas. Pues yo veo las terrazas llenas, no hay crisis. Nada más decirlo... ¿No sos un poquito fan de los rancios? Bueno, tú tienes que ser un poquito fan porque te ha dado un éxito increíble, ¿no? Pero si estoy deseando que la ranciada no muera nunca. Claro, porque si no, ¿qué hacemos? Yo no quiero que quiten, por ejemplo, mujeres, hombres y viceversa de la tele jamás. Eso tiene que permanecer eternamente. No me da miedo de comer, de alguna manera. No, a ti, a la sección de Alejandro, a likes en general, claro. Pero yo soy cinturón negro en ranciedad. Yo soy... La mayoría de los rancios que hay en mis libros son frases mías. Ya. Oye, ¿y en Twitter te descubrieron alguno que dijiste, oh, Dios mío, estés? Todas las semanas, continuamente. ¿Cuál es tu favorito así? A mí me gusta mucho o detesto mucho el de yo me echo a mí mismo. Oye, ¿y en qué te meto? Que por ejemplo, bueno... Que dices, te podías haber hecho mejor, por otro lado. Gente que tiene un lema. Ese es mi lema. Ya que te has hecho tú, hijo, que has elegido los colores y todo. El último que me ha llegado así dentro me ha tocado la patata. Ah, no, 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 patatas duras, ¿eh? Ese. Pues si me pongo una multa, ¿sabes lo que te digo? Que voy a pagarla con moneda de céntimo y la voy a llevar en una carretilla. Digo, ¿se puede ser más rancio y más cuñado? No. Y más cuñado me encanta. Bueno, que te llame el rancio primigenio, ¿esto es que te quiere? O sea, ¿cómo lo interpretáis? Tú eres su rancio primigenio. Bueno, tiene que ver con esa conversación de antes del tintero. Que también es verdad, ¿no? Usar en un e-mail me he dejado algo en el tintero es como para tirar una tarta de nata que no duela, pero que humille, que humille. Para meterte, sí. Pero claro, empezamos aquel día, pero el mérito es... Es que estás ahí, en la viñeta. Sí. Ah, bueno, sí. De los primeros. Claro, eres su rancio primigenio. No son las frases... Perdona, eso sale de un chiste que me habían contado, que era cuando estás en una boda y tus tías, abuelas, empiezan a preguntarte qué. ¿Eh? ¿Eres tú el siguiente? Y acabas tú diciéndoselo a ellas en los funerales. Bueno, para compensar. Es otra fase, no es rancio, es otra fase. ¿No son las frases hechas una solución? O sea, quiero decir, ahora que tenemos Twitter, 140 caracteres, Instagram, hay que contarlo todo así. No son una solución al final. Y me ahorro lo demás. No, y cuando vas en el ascensor con un vecino que no tienes confianza, pues en vez de decirle, tengo las almorranas... Pues no, dices, parece que refresca. Claro. O sea, puedes hablar del tiempo. Yo creo que muchos lugares comunes salvan a la humanidad de ser devorada. Exacto. ¿Y qué piensa ese vecino de ti? Qué simpático es este chaval, ¿no? Fíjate, 40 grados y dice que refresca. Sí, sí, es que si no sería... la convivencia sería imposible. Claro. Son frases, son fórmulas que están ya diseñadas para eso, para... Vale, no te trago, tío, pero por lo menos salvamos ese momento tenso de coincidir unos minutos muy cerca en la central. Porque el español lo de practicar el silencio como que no, ¿no? O sea, siempre tenemos que decir algo. En un ascensor, callados los dos, es de las cosas más tensas que yo. ¿En serio? ¿Qué puede pasar? En los ascensores decir te quiero, a quien sea. ¿A quien sea? Al que esté. ¿Pero lo has hecho alguna vez? Sí, sí, el portero me huye. No entra. Si entra Pepe, se va, él. Normal. Yo pienso lo mismo, me pones, me pones muchísimo, te va la leche. Así, con la música de ascensor, además, ¿no? Que la música, sí, bueno, por supuesto tiene que ser de Kenny G para ser ya el rancio feo. Madre mía, si es Kenny G, si es Kenny G y te dicen me pones muchísimo, ¿qué haces? O sea, darte contra la puerta. Perdona, ¿y Kenny G y Pepe Colubi diciéndote te quiero a la vez? O sea, te hacen la cabeza, pum, perdona. Bueno, también te dicen que eres cronista de la actualidad. Sí, el notario de la actualidad también, sí. ¿Sí? Sí, me llaman sociólogos, me llaman muchas cosas. Y hay mucha gente también que se china y se ofende. Se mosquea cuando lee mi ranciedad, no lo lleva bien. ¿Por qué? Porque se ven reflejados. No, porque no son lectores potenciales a los que va dirigido el libro, ¿vale? Ahora, como todo circula por internet, le puede llegar cualquiera que tenga ganas de ofenderse, se ofende por lo que sea. A mí se me han llegado a ofender por las cosas más absurdas que te puedas imaginar, ¿no? A ver, que Bertín y Arevalo no te inviten a casa también es normal, ¿eh? Así entre tú y yo. Pero esto es un icono. A ver, si lo dices por el botijín, eso es un icono de la ranciedad patria. Es una cosa... Tenemos un arsenal de cachivaches, por ejemplo, me estoy acordando de los souvenirs de las podas reales con los príncipes, dibujados muy mal, ¿no? Que no se parecen. Y todo este tipo de cosas que, sobre todo para decorar casas de veraneo. ¿Sabes el que más me ha gustado a mí de los souvenirs que tienes tú en los libros? El búho de conchas. El búho de conchas. Me han leído el pensamiento. El búho de conchas, ¿por qué no lo ha regalado coronas todavía en Ilustres? O sea, hay que llamar a coronas y decirle, te mando un búho de conchas, porque esto es lo más grande. Bueno, decías que te han llamado sociólogo, antropólogo... Bueno, aquí miro. Tú has dicho que es sociólogo, antropólogo, neurocirujano, historiador, taxómano... A ver, con lo de neurocirujano, se te ha ido un poco el amor ahí en el ascensor. Hombre, se te ha ido un poco el ascensor. No, no, yo creo que realmente analiza, analiza científicamente el comportamiento humano. Y es decir, es un trabajo de campo tremendo. A que él se quita mucha importancia, pero neurocirujano, porque va concretamente a la conexión. Esa conexión neuronal que lleva a un cuñado a pensar algo y rápidamente decirlo sin filtro... Somos el único mamífero que tiene esa potestad. ¡Gracias!